El precio de las casas, habitación y terrenos se fueron prácticamente al doble en tan solo los últimos seis años en Piedras Negras. Así lo explicó la gente inmobiliaria, Rosy Alvarado. Efectivamente, por ejemplo, ahorita hablábamos que del 2018 al 2024 se ha habido un considerable incremento en casas residenciales, en casa nivel medio, de todo tipo, ha tenido un incremento bastante considerable. Esto tiene que ver con la demanda, ¿no? Ha sido mucha la demanda que se ha tenido en los últimos años. Sí, ha sido mucha la demanda por el crecimiento, porque ha crecido en lo económico, el sector maquilador también ha incrementado bastante. Entonces, aunado a eso, sí, los precios se han disparado considerablemente. ¿Qué podremos hablar? Un 80, un 100% del 2018 al 2024, aproximadamente. Aproximado, ¿verdad? O sea, no es una regla, sino una constante simplemente. Sí, un ejemplo tenemos, si anteriormente en el 2018 yo tenía una propiedad, la más económica, en 318 mil pesos, ahorita esa propiedad, si la persona la quiere volver a vender, dice, no, pues yo quiero volver a vender esa propiedad, anda alrededor de 600 a 700 mil pesos. Sin embargo, a pesar de este incremento considerable en los precios, la demanda no ha bajado, al menos usted me comentaba que los últimos cinco años ha estado muy fuerte. Sí, yo creo que hasta ha incrementado la demanda de vivienda, claro que con los precios ya un poquito elevados a como estábamos acostumbrados, que duramos ciertos años con unos precios, pues más o menos equitativos. Ahorita sí la demanda también ha crecido a pesar de los precios. Ahorita los créditos, pues ya puedes juntarlo con otra persona anteriormente, hablando de créditos Infonavit. Anteriormente nada más el crédito era una sola persona, ahora para completar una propiedad, pues tienes que juntarte con otra persona más, ya sea tu esposo, tu amigo, un familiar, para que puedas tener derecho a una vivienda. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.